Ok, estas serpientes siguen vivas y vean esto, tortugas, así en la red, uy, estas son anguilas, esto sí que está interesante, estas son ranas muy muy grandes, aquí está el murciélago ya cocido, ya listo para ser comido, ay todito miren, yo pensé que no se le iba a separar los huesitos, que se yo, pero no, 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 se lo come con todo y todo. Nos encontramos en la central de Abastos en el mercado más grande de la ciudad de Batambang, al norte de Camboya, en este país de Asia del Sur las personas comen animales que para el otro lado del mundo resultan de lo más extraños, de lo más perturbadores, les estoy hablando de que aquí es algo cotidiano, algo normal comer animales como serpientes, ratas, escarabajos, murciélagos, en ciertas regiones, esto no es tan normal, pero en ciertas regiones se sigue comiendo gato, se sigue comiendo perro, algo que de verdad nos habla, nos recalca sobre lo enorme y variado que es nuestro planeta. Pues demos un recorrido por el mercado de Batambang, advierto que este video podría resultar sensible para muchos, incluso tal vez para otros algo asqueroso, advertidos quedan, suficiente introducción, vamos a por ello, que venden en un mercado cotidiano, típico, tradicional, completamente normal de Camboya. Pues a ver, podemos ver que tienen los patos acá, el pato se come muchísimo, no nada más aquí en Asia, generalmente es muy muy comido el pato, vean acá, estas son anguilas, esto sí que está interesante y sobre todo como las tienen, vean ahí, vivas por completo, vean como se mueven. Estas otras de aquí son ranas, ok, estas son ranas muy muy grandes, estas son ranas más chiquitinas y para evitar que las ranas se llenen mucho de moscas, bueno mucho más, si tienen muchas moscas, vean el método que usan, estas hojas pegajosas, estas hojas de pegamento, para que se queden ahí moribundas las moscas y no se estén parando tanto en las ranas, en la carne fresca. Que tal estos otros, escarabajos, estos otros son caracoles, estos son bien bien normales, miren aquí como mi carnal los anda limpiando, los deja por ahí, que más, que más, bueno el pescado seco, miren como lo exponen, los pescaditos pequeños de río, de lago, chequen como los pegan todos juntos, como en una barra, más pescado por acá, ok. Y calen aquí, calen aquí, esto está interesante, esto les va a parecer muy inusual, vean los escarabajos, como los venden, son enormes, vean estos otros, enormes los escarabajos, chequen aquí mi brother anda escogiendo ranas, ok, ahí están las ranas, las atrapan en la red y mi brother anda diciendo las escojo, ok, una que otra dice no, esta no está buena, esta sí y vean, las va poniendo en su bolsa para después prepararlas en casa. ¿Cómo se escogerá una rana, no? ¿Cuáles serán los parámetros? Ya esta está buena, esta no, ¿será como escoger un aguacate, no? Este está duro, este está muy aguadito, este tarda tiempo en madurar, ¿será similar? ¿Cómo se escogerá la rana? Miren, feliz, contento con sus ranas, se las pesan y vámonos, llévatelas a casita para la cena de esta noche. ¿Cuánto le habrá costado ese peso de rana? Vamos a ver. Anememen, 5 mil riel y le dio cambio, 4 mil riel, eso es un dólar, un dólar por todas esas ranitas, ¿qué opinan? ¿Buen precio, mal precio? ¿Alguien sabe el precio estándar de la rana? Y viva, exactamente. Bueno, regresamos a los escarabajos que la verdad están muy interesantes, vean lo enormes que son. Miren, voy a poner mi mano por aquí, sí son muy, muy grandes, ¿no? De estos me comí uno el otro día, a ver, me lo comí ya muertito, incluso cocidito y no estaba tan mal, muy carnoso, pero el sabor malo no era. Por acá los choricitos, mango, muchísimo mango, en Camboya es muy, muy común, pescado, claro que sí, de todos tamaños, de todo tipo. Ah, vean, ¿y qué tal el tamaño de estas ranas? Estas chances son sapos, ¿no? Yo creo que no son ranas, son sapos, son muy, muy gordos, pobrecillas ahí, queriendo escapar, pero no podrán, están en la red. Y vean aquí, junto a las ranas, tenemos las serpientes, ok, estas serpientes siguen vivas, esta de aquí ya no, pero estas de aquí sí siguen con vida. Y vean esto, tortugas, así en la red, uy, no, 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 perturbador, se advirtió que eran imágenes perturbadoras. Aquí este bro está cortando las ranas, ya para el consumo, ya para las ancas de ranas, ahí las separa, ahí las va colocando. Y echemos un vistazo hacia enfrente, es muy grande el mercado, de verdad, muy, muy masivo, un día entero de compras para escoger tus ranas, para escoger tus ratas. Por aquí más escarabajos, wow, lo masivos que son, miren, más anguilas, más rana. La rana es muy común, muy, muy común, vean cuántos puestos de ranas. Ay, wow, vean cómo venden las ratas, todas estas son ratas, ya sin el pelo, sin la piel, y te las venden para que las frías en casa. Ay, ne, me, men, también venden la rata ya cocida, vean esto, así a la leña, cocinadita, vean esto, es la rata. Te venden a 5 mil riel cada rata, poco más de un dólar, que por lo que me dicen son ratas de campo, no ratas de ciudad. Uy, qué tal, está muy, muy loco este. Tenemos por aquí cangrejitos, pal por mayor, por acá zona de hongos, de vegetales, pescado, pescado en diferentes preparaciones, vean la pasta de pescado, el pescado seco. Y, ah, uy, 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 ojito aquí, ojito aquí. Esto sí que está muy interesante, tenemos las anguilas y las serpientes enormes, de verdad. Vean ese tamaño, y estas siguen vivas. Wow, ¿cuántas serán ahí? Tal vez simplemente unas dos, tres, o una muy grande enrollada. El kilo de serpiente se suele vender en unos 8 dólares, es como el precio estándar, y se prepara en sopa, tradicionalmente. Ahora, hay que recalcar que no en todas las zonas del país es aceptable comer la serpiente. En ciertos países, por ciertas creencias que provienen del hinduismo, no está bien comerlas. Por ejemplo, si vas a la India, donde la religión principal es el hinduismo, muy mal comerla, porque representa a varias de sus deidades, es una cosa religiosa. Pero si te vienes para aquí, para Camboya, Tailandia, Laos, Myanmar, etc., etc., en la mayoría de las regiones debería ser aceptable comer la serpiente, y se le considera una delicia. Pues bueno, salimos del mercado porque un vendedor me ofreció ir a ver cómo se comen los murciélagos. Estaba yo preguntando, ¿en qué puesto puedo encontrar murciélago? Me dijeron, hoy en particular no se puso nadie. De repente se pone uno que otro, hoy no hay nadie, pero te puedo llevar a ver uno si tienes mucha curiosidad. Yo le dije, sí, entonces por una propina me están llevando en un tuk-tuk a ver cómo se cocina, cómo se prepara, cómo se come el murciélago en las afueras de la ciudad. Tal vez a unos 7, cuando mucho, 10 minutos del centro de Batambang, donde estábamos. Así que vamos. Pues en efecto se encontró, aquí está, el murciélago ya cocido, ya listo para ser comido. Vean esto, estos son los murciélaguitos, ¿ok? Estos de acá son fritos y estos de acá son hervidos. Realmente son chiquitos estos, vean, son como del tamaño de, así como de mi dedo. Ya les han quitado previamente las alas y ya están cocidos, ¿ok? Estos ya están listos para hacer la sopa, la famosa tan polémica sopa de murciélago. Se les echa esta pimienta, se les echa el caldito y listo. Ahora aquí mi carnal que nos recibió para enseñarnos el murciélago, él dice que a él no le gusta en la sopa, sino que así se los va comiendo, nada más los agarra con la manita y como un tente en pie. Y ahora con el murciélago así para consumo hay todo un debate, ¿ok? Y hay una polémica actual. A ver, debido a muchas circunstancias, que para qué entramos en detalle, el murciélago se ha limitado mucho, el consumo del murciélago se ha limitado muchísimo. A los habitantes de Camboya lo que les dicen es que sí se puede consumir, sí se puede atrapar a los murciélagos que están en los árboles, pero no a los que están en las cuevas. Si agarras a los que están en las cuevas, prohibidísimo, te pueden agarrar, ¿ok? No nada más te multan, sino que incluso te llevan, prohibidísimo. Pero si agarras los de los árboles, que está bien. No sé cuál sea la lógica tras toda esa idea, ¿ok? No, no sé. Simplemente así es, yo nada más se los comunico. Aquí mi carnal nos está enseñando cómo le hace. ¿Qué? Le quita los pedacitos. Y vámonos para adentro. Ay, todito, miren. Yo pensé que, no sé, le iba a separar los huesitos, qué sé yo. Pero no, 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 se lo come con todo y todo. Se escucha muy crujiente. Que ahí lo está bañando en pimienta. Y vámonos para adentro. Y estos, mi amigo aquí, él no los compró, sino que los agarraron de un árbol aquí cerca. Y los acaban de cocinar. Dice que hace media hora. O sea, que este está muy, 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 muy fresquito. Y el precio, él no los compró. Pero si los llegas a comprar en un mercadito, es de 5 dólares aproximadamente por unos 50 murciélagos. La verdad, bastante, bastante costeable. No sé por qué yo pensé que iba a ser algo como caro, como exótico, exclusivo. Pero no, no, no. 50 murciélagos por 5 dólares. Pues, ¿qué tal? El murciélaguito frito, el murciélaguito hervido. Así se los come, como si fueran, no sé, ratoncitos, como pajaritos bebé, ¿no? Algo así me da la forma. Miren qué curioso, ¿eh? Qué inusual. Guau, eso estuvo interesante. Se escucha, ¿no? Que comen murciélago de este lado del mundo, pero yo nunca lo había visto así tan de cerca. Muy peculiar, muy fascinante. Vamos de vuelta al mercado. Nos adentramos ahora hacia la parte techada del mercado. Para encontrarnos que venden, a ver, mucho más comúnmente visto en el mundo, vaca, cerdo, pollo. Vean, toda esta es la región de carnicería. Oigan, vean, esto está bien curioso. Esto de verdad se tornó gourmet de repente. Estas de aquí son ranas, ¿ok? Pero, Calen, aquí escúchenme bien. Son ranas rellenas con tamarindo y pasta de pescado, ¿ok? Aquí mi amiga está rellenando a las ranas. Se las vende así y ya tú en tu casa llegas las cocinas, las fríes. ¿Qué tal? Qué receta tan inusual, ¿no? Ranitas. ¿Qué vamos a comer hoy, mamá? ¿Ranitas? Sí. ¿Y cómo va a ser la ranita? Con tamarindo y pescado, como te gusta. Y ya el niño recuerda la cocina de su mamá, cómo le preparaba sus ranas con tamarindo y pescado. No, 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 qué peculiar, qué interesante. Por aquí tenemos las cabezas del cerdo, ¿ok? Y también te venden en algunos lugares solamente la naricita y la orejita. Que eso, a ver, del lado occidental del planeta, llamémoslo, es bastante comúnmente visto. Que con esto quiero hacer una observación interesante, ¿ok? Y para que lo pensemos, para que se queden con esta reflexión. Tal vez muchos de ustedes vean muy raro cómo se venden así las ratas, las serpientes, las tortugas. Pero piénsenlo, para una persona de la India, el hecho de que en otras partes del mundo se coman vacas y te vendan la carnita de la vaca y la piernita de la vaca es algo inaceptable. Les resulta muy, muy perturbador. Si te vas a países musulmanes, ¿no? Para los musulmanes que vendan cerdo, inaceptable. Si vieran así las cabezas de cerdo como la están vendiendo, la naricita del cerdo, la oreja del cerdo. Sería algo suma, pero sumamente perturbador. Ah, por ejemplo, otra cosa interesante, otra cosa curiosa. Aquí no venden caballo. Pregunté ahorita, oye, ¿y caballo venden en el mercado? Y me dijeron, no, 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 qué asco, ¿cómo vamos a vender caballo? Y te vas a países como, por ejemplo, Uzbekistán, Kirguistán, Asia Central. Y es de lo más normal comer caballo. Incluso es una delicia para las bodas, para las ocasiones especiales. Oh, vamos a comer caballo, vamos a cocinarlo porque es una delicia nacional. Entonces, sí, lo que es raro, lo que es asqueroso en ciertos países, en otros es considerado una delicia, algo gourmet. Un platillo para chuparse los dedos. Entonces, ¿realmente qué es normal? ¿Cuál es la definición de normal? Lo que sea que hagas, la tradición que sea que tengas, para otro lado del planeta va a ser raro, va a ser extraño, va a ser perturbador. No les va a gustar. Así que reflexionemos realmente de las tradiciones que tú tienes, en qué parte del mundo podrían llegar a juzgarlas como tal vez tú lo estás haciendo. Nada más para que lo pensemos. Pues ahí lo tienen, muy interesante, de verdad me parece fascinante. Algunos de los animales que comen cotidianamente en Camboya, país de Asia del Sur. Dejen abajo en los comentarios cuál les ha impactado más, cuál tal vez por ahí se les antojó, cuál nunca jamás se comerían. Déjenlo, abramos debate aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.